¿Qué es la ausencia de la academia en general en el norte de Santander y su opinión respecto al tema de fronteras? Pues es muy visible, no hemos ejercido ningún tipo de propuesta ni hemos presentado en concreto un diagnóstico y una apuesta que le permita a la clase política, al sector político, tomar decisiones sobre el tema. Entonces, en función, digamos, de esta debilidad, lo que hemos hecho es hoy convocar a nuestros grupos de investigación, a todos aquellos que voluntariamente quieran venir a participar para generar apuestas que nos permitan crear esa línea institucional, trabajar en esa línea institucional y desde ya hacer una ruta de trabajo para contribuir desde el diagnóstico hasta la formulación de políticas en torno al tema de fronteras, cuyo problema actualmente es bastante conocido por la sociedad norte santandereana. ¿Cuál es la propuesta que tiene la vicerrectoría frente a este tema? Bueno, la primera apuesta es lograr que o bien generemos líneas por grupos de investigación en aquellos que estén interesados, o bien que creemos un grupo en torno al tema y generar un marco conceptual y metodológico para abordar la línea, conociendo que ya hay grupos y ya hay investigadores nuestros, sobre todo de la Facultad de Ciencias Empresariales.